Los directores de los colegios preuniversitarios, 65 escuelas que conformamos en todo el territorio nacional y tenemos previsto tres jornadas de labor donde trabajamos las problemáticas de los colegios preuniversitarios pero también el gran desafío es que podamos tener un protagonismo adicional, digamos de alguna forma marcar hacia el resto del sistema nacional educativo propuesta desde estos colegios. Tenemos previsto hablar del plan maestro, la propuesta que ha ingresado como un proyecto de ley en la Cámara de Diputados poder hablar de la autoevaluación institucional, poder hablar de las pruebas a aprender, o sea todas temáticas de actualidad y particularmente el viernes en nuestra escuela vamos a abordar cuestiones que tienen que ver con el secundario con las nuevas culturas juveniles, con las nuevas demandas que hay en el aula en cuanto a propuestas pedagógicas vinculadas con estas nuevas subjetividades de la juventud.